hola bienvenidos bienvenidos a este vídeo es algo que me han pedido muchos seguidores es cómo anclar este equipo a la barra de tareas me refiero a esto que sale aquí en el explorador de archivos pues cómo tener esto aquí en la barra de tareas es bastante sencillo así que vamos al lío tenemos que copiar esto de la descripción del vídeo ahí lo voy a dejar vamos a ir a un espacio en blanco de la barra de tareas vamos a darle a nuevo acceso directo en este cuadro que nos sale vamos a pegar eso que hemos copiado le damos al siguiente le damos al siguiente y nos va a salir esto esto es el acceso directo a una carpeta que contiene todas las aplicaciones y herramientas pues aquí debe de estar este equipo estaba por orden alfabético aquí lo tenemos pues si le dan al botón derecho y después le dan a crear acceso directo nos sale si lo queremos hacer le damos a que sí vamos a este acceso directo que hemos creado pulsamos con el botón derecho de ratón le damos a mostrar más opciones y ahora si nos sale a anclar a la barra de tareas ya lo tenemos aquí ahora podemos hacer clic y nos lleva directo a este equipo lugar donde tenemos nuestras carpetas principales y nuestras unidades de disco duro y dispositivo de almacenamiento vamos pues nada más espero que os sirva sobre todo y bueno si ha sido así pues dejarme un like sobre todo que tengan un buen día chao